Donde dan los aplausos Y con las palmas arriba todo el mundo Y la palma por aquí, levantenme la mano Y las palmas arriba, 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 arriba esa manita todo el mundo Arriba las chicas solteras, ¿dónde están? ¿Dónde están las mujeres solteritas? El grito de las solteras ¡Arriba esa alegría! Para mis amigos del norte, un abrazo muy especial para la gente de Nida y Chicla y Ophiura La gente de Tupes, todo el norte del país Un abrazo para todos ustedes, aquí estamos, en Domingo de Fusa Ahora, viene esa canción maravillosa Para seguir bailando, sigo partiendo la alegría ¡Suena! ¡Gózalo! ¡Y eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡La de Llanos! ¡Ahí! Lo que ya está sonando es todo el menú Esta canción se llama... ¡Con la misma bala! ¡Escúchalo! ¡Listo! Y como es que ha caído en la jugada Respetando todo mi amigo mío Mira que la vida te devuelve Y lo más nos viene con castigo Con la misma bala serás medido Y yo no quiero verte herido Con la misma bala serás medido Y yo no quiero verte herido ¡Así es! ¡Ay, ay, ay, ay! Con la misma bala serás medido Y yo no quiero verte herido Con la misma bala serás medido Y yo no quiero verte herido Con la misma bala serás medido Y yo no quiero verte herido ¡Así! ¡Así! ¡Y siempre contigo! ¿Qué, qué? ¡Aquí! 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 ¡Gracias!